Buenos días, gana cerca de ti y te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.667 del 29 de junio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000, tu super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el... 7, 2, 0, 8. Repito, el número ganador es el 72-08. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día!